Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El informe de resultados de la auditoría practicada a la Administración Municipal de Salamanca que encabeza Beatriz Hernández Cruz, donde se detectaron irregularidades por 43 millones de pesos por la compra de 22 mil luminarias y la renta de una camioneta blindada, fue aprobado hoy por el Pleno del Congreso. Durante la sesión plenaria virtual se puso a consideración dicho informe que entregó la Auditoría Superior del Estado, en el que se detectaron anomalías tras la compra directa de las luminarias a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo y el arrendamiento de una suburban a una empresa de dicha compañía. La SEC realizó 14 observaciones a la Administración de Beatriz Hernández, las cuales no fueron solventadas. Al someter el informe a votación, solo los legisladores de Morena, Magdalena Rosales Cruz, Guadalupe Salas y Raúl Márquez Salvo se pronunciaron en contra de su aprobación. El estado de Guanajuato reportó este jueves que no se registró ninguna pérdida de pacientes por COVID-19. La entidad se mantiene con 127 lamentables pérdidas. Sin embargo, los casos confirmados que dieron positivo a coronavirus sí crecieron. Se registraron 79 este día, con lo que la entidad llega a 1.643 enfermos. La transmisión comunitaria, según la Secretaría de Salud del Estado, sigue en incremento, alcanzando los 1.493 casos que adquirieron el virus en la misma entidad. El colectivo A tu Encuentro no fue considerado para los trabajos de búsqueda que se llevaron a cabo este miércoles con la intervención de autoridades federales y la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto tras el hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad cupuato, justo en los límites de Uriangatu y Yuriria. Lo anterior lo difundió el colectivo a través de un comunicado en redes sociales, en el que hicieron un llamado para que las familias sean informadas y participen bajo esquemas de seguridad en las búsquedas. Las familias pidieron que durante el desarrollo de dicha diligencia a la que se les negó el acceso se les priorice información e incluso contar con la representación de una persona que pueda presenciar las actividades para garantizar transparencia a los resultados de la búsqueda. La zona, que también comprende San Francisco de la Cruz en Yuriria, se continúa con la búsqueda de hallazgos, pues trascendió que hasta este jueves se habrían hallado vehículos abandonados y restos óseos. De acuerdo con las familias del colectivo, habrían intentado acercarse a la zona de los hallazgos, por lo que elementos estatales les prohibieron el paso. Todos los detalles, consúltalos en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez trae para ti más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!